Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Bueno, recuerden, yo soy Ginely. En esta oportunidad les vengo a preparar un pollo apanado, pero no voy a perder la forma del pollo. Entonces, lo voy a hacer con muslos de pollo, pero como les digo, estos muslos de pollo no van a perder su forma. Al final no la van a perder, al principio de pronto sí, pero ya al final no van a perder su forma. Entonces les voy a mostrar cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar. En ese momento estengo cocinando el pollo, porque como ya les he dicho, no quiero hacer las cosas como el paso a paso allí, como para que no se aburran de estar viendo. Pero voy a mostrarles los muslos de pollo que estoy utilizando, todavía no están cocidos en su totalidad. Pero, miren, aquí están. Son unos muslos grandes de pollo. Entonces, aquí donde están completamente duros, porque apenas están cocinando, entonces voy a dejarlos que se cocinen muchísimo más. También vamos a necesitar papas. En esta oportunidad tengo papas blancas, esta es papa parda, que las estoy cocinando. En cuanto más cocidas queden muchísimo mejor, porque igual las vamos a triturar y las vamos a poner como si fueran un puré de papa. Entonces, ahí está. Estos son nuestros dos ingredientes principales. Este pollo lo puse a cocinar, le eché ajo, le eché cebolla larga, le eché cimarrón, le eché color, ¿sí? Y lo puse a cocinar y lo voy a dejar así que cocine, cocine, cocine. Bueno, ya esté bien cocido. Entonces, con el agua del que estoy cocinando el pollo, voy a hacer un arroz para acompañar nuestros muslos de pollo. Pero bueno, eso después les voy a mostrar cómo hago el arroz, qué le voy a echar, para que nuestro arroz quede completamente delicioso, porque como les digo, todas las cosas hay que aprovecharlas al máximo. Esta agüita de pollo no la podemos botar, entonces hacemos dos opciones. O hago un consomé, echándole harta papita amarilla, para que nos quede un consomé delicioso para acompañar nuestro pollo. O, en su defecto, como voy a hacer ahora, lo hago un arroz. Entonces, para poder hacer nuestro acompañamiento. Entonces, les voy a decir qué ingredientes más voy a utilizar para echarle a nuestro pollo apanado. Tenemos queso, este es un queso campesino salado, que lo voy a rallar para echarle a mi preparación. Total, ustedes pueden buscar el queso que gusten. Le pueden echar queso en lonchitas, de los de lonchita lo pueden picar, lo pueden desmenuzar como gusten, o lo compran entero y lo rayan. Ya el queso depende de ustedes qué clase de queso vayan a utilizar, lo dejo a su disposición, a su gusto. Vamos a utilizar también huevos, obviamente para panar. Vamos a necesitar harina de trigo, aquí tengo harina de trigo. Vamos a necesitar miga de pan, pero yo siempre utilizo tostados. Me gusta utilizar el tostado para hacer la miga de pan. ¿Por qué? Porque resulta de que cuando uno compra las bolsas de miga de pan en el supermercado, pues a mí nadie me garantiza que va a ser 100% miga de pan, sino que de pronto la mezclen con otras cosas. Mis polvitos, mis especias, que ahora les muestro, ahora les muestro a qué se lo voy a echar. Aquí están mis especias. Estos cabellos de ángel son para el arroz. Ahora les muestro como les dije cómo voy a hacer el arroz. Entonces van a llevar cabellos de ángel y van a llevar papa amarilla. Obviamente con lo que vamos a freír, que es con aceite. A mí me gusta muchísimo. Aquí hay un poquito, pero igual ahora saco porque ya tengo un tarro grande. A mí me gusta freír con aceite. Es muchísimo mejor. Entonces, mis amigos, esos son los materiales de lo que voy a hacer el pollito apanado. Voy a esperar a que mi pollo esté y voy a preparar mi papa. Y ya luego, cuando empiece a hacer la mezcla, les voy a mostrar cómo nos queda nuestra mezcla y cómo vamos a ir haciendo todo el procedimiento para poder hacer nuestros muslos apanados, que al final van a tener un sabor diferente, van a tener unos ingredientes adicionales, pero no van a perder su forma al final. Entonces, ya les vengo a mostrar. Y mientras mi pollo no está terminando de cocinar, porque lo tengo terminando de cocinar mi pollo, voy a hacer mi arroz. Aquí tengo tres cocillos de arroz. Ustedes saben que me voy a hacer el arrocito así. Esto que estoy haciendo aquí son los cabellos de ángel, que ya les había mostrado que lo había comprado. Estos cabellos de ángel también me encantan echarle al arroz, porque esto le da un sabor diferente a nuestro, a nuestra preparación. Pues aquí tengo los tres pocillos de arroz, ya los tengo previamente lavados. Ahora le voy a adicionar el caldo de pollo. Saqué el caldo que tenía más concentradito en la olla. El más concentradito lo saqué para poder colocar mi arroz. Aquí está, ya le eché el caldito de pollo. Ahora lo voy a echar mi arroz. Y voy a echar mis cabellos de ángel, que lo tenía dorando con un poquito de aceite. Entonces resulta que este arroz no necesita echarle más grasa, porque tiene la grasa del pollo, que tiene la grasa del aceite que habíamos cocido nuestro cabello de ángel. Entonces mírelo, aquí está. Entonces como tiene buena grasa, no le vamos a echar más grasa. Ahora qué vamos a hacer. Voy a echarle papita criolla, papita amarilla, a mi arroz para que quede muchísimo más delicioso. Este arroz lo hacía mi mamá y no se pueden imaginar lo delicioso que quiera. Queda muy, muy rico este arroz. Hasta allí lo hacía mi mamá. Pero como yo, me gusta cambiarle las cosas a la receta. Entonces yo qué voy a hacer. Voy a echarle un poquito de quemadito. Voy a echarle un poquito a mi preparación para que quede con color diferente. Me tocó así porque no encontré cucharita. Nomás un poquitico. La idea no es que nos quede negro, ¿no? Sino que nos dé un tonito cafecito. Y les cuento, estos tonitos a los niños les encantan. A los niños les fascinan que les den un arroz. Después de que no sea verde, que yo sepa que tienen verduras, no importa. A ellos les gusta. Miren mis amores. Miren cómo quedó. Ahora lo ponemos en nuestra botella. Le subimos la flama y voilà. Bueno mis amigos, aquí tenemos el pollo. Mírenlo, ya está cocido. Todavía le está saliendo humito. Y tengo nuestra papa, ya la tenemos aquí en versión casi que puré. Entonces qué vamos a hacer ahora. Ahora vamos, los huesitos de nuestro pollo, le vamos a sacar los huesos a los muslos de pollo. Vamos a sacarle todo, toda la, la, y aquí están. Pero estos huesitos no los vamos a desechar porque los vamos a necesitar ahora. Entonces los vamos a dejar en un platico aparte y los vamos dejando allí. Entonces voy a deshuesar todo mi pollo y ya les muestro qué vamos a hacer con él. Bueno mis amores, aquí como ya pueden ver tenemos la papa. Tenemos nuestro pollo desmechado. Entonces lo vamos a revolver con nuestra papa. Recuerden que los huesitos hay que reservarlos. Están los huesitos reservados. Ahorita les digo para qué. Entonces aquí tenemos nuestro pollo, voy a empezar a echar mis salsas. Esta salsita soya. Salsa negra. Muy bien. Salsita teriyaki. Que a mí me gusta mucho la salsita teriyaki y yo no lo he hecho. El teriyaki le da un sabor dulce de dulzor muy bueno. Voy a echar un poquito de jengibre. un poquito de paprika. Tenemos que estar en oscuro. Y vamos a echarle nuestros colguitos mágicos. Un poquito de pomillo, no mucho para que no me paquetean tan pesado. Un poquito de albahaca. Un poquito de orégano. Y listo. Aquí están los colguitos mágicos. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a echarle un poquito de sal. Vamos a echarle un poquito de sal. Una cucharadita. Para que nos de un color diferente. Vamos a echarle un poquito de color. De esta mezcla que les digo que hace mi esposo. Acá no me ve la cabeza en el video, pero no importa. Porque no estamos filmando ni cabeza, sino nuestra preparación. Como hemos manipulado muchas cosas entonces, nos vamos a lavar las manos. Vamos a limpiarnos las manos ahora sí con las manos limpias. Vamos a empezar a volver nuestra preparación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a echarle nuestro queso rallado. Vamos a echarle nuestro quesito rallado. Y seguimos. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a sacar bolitas de nuestra preparación. bolita así y recuerdan los panitos de pollo lo ponemos aquí lo cerramos y le vamos dando forma para volver a crear nuestro muslito de pollo así nos queda aquí está nuestro huesito le volvemos a dar una formita a nuestro muslito de pollo ahora mis amores en una ponchera como esta vamos a echar nuestra harina de trigo toda y en otro plato vamos a echar un poquito de nuestra harina para ir colocando nuestros muslitos de pollo y que no se nos vayan a pegar entonces tenemos nuestra harina cogemos el muslito que hemos preparado y lo vamos le vamos a echar harina de trigo por todo lado y nos queda así aquí está una harina de trigo por todo lado y ahora que vamos a hacer lo ponemos en el platico que les dije y lo vamos a dejar allí para seguir haciendo nuestros muslitos de pollo y luego proceder a hacer la otra preparación el apanado y ahora sí para fritarlo entonces no se muevan que todavía faltan cositas por hacer bueno mis amores aquí tengo mi huevo batido ahora voy a echar uno de mis muslos a pasarlo por el huevito batido para que se impregne muy bien de nuestro huevo ojalá y lo puedan hacer en una poquita bien hondita miren ya está y procedemos a pasarlo por nuestra amiga de pan tostado miren como les dije ya el pan lo tengo tostadito aquí está entonces lo vamos a impregnar bien de nuestro pan bien impregnadito y cuando ya nos quede bien impregnadito lo vamos a echar en nuestra sartén ahí está nuestro pollito miren ahí se alcanza a ver bastante grande vamos a pasar el otro nuestro otro muslo de pollito con nuestro pan tostado rallado entonces yo les digo hay gente que les gusta comprar la amiga de pan no importa eso va en gustos pero a mí no me gusta porque no me parece que sea 100% natural sino que le mezclen cosas vamos a echar nuestro un pollito y listo mis amores tenemos que esperar que se nos cocine los muslitos de pollo y ya les muestro el plato como va a quedar nuestros muslitos con el arroz maravilloso que hice vieron que la receta es muy fácil y les va a quedar delicioso bueno mis amores miren aquí están miren como nos quedaron los muslitos de pollo miren se ven deliciosos entonces ahorita voy a acomodar el plato con arrocito con el arrocito que les dije que iba a preparar para que ustedes mismos vean y miren estos muslitos de pollo quedaron deliciosos y ya mis amores aquí está el muslito con el arroz que les había dicho que iba a preparar miren una delicia espero lo disfruten suscríbanse a mi canal comparten comenten denle me gusta y espero disfruten tanto como lo vamos a dibujar nosotros